Y es difícil porque cada familia ala para su lado. Por supuesto, entonces ahí ese termómetro está muy activo y esperando señales por partes tuyas, ¿no? ¿Con quién vas a pasar el 24? ¿Con quién vas a pasar el 31? Bueno, mi papá y mi mamá, como para nosotros es tan importante el nacimiento, el 24, la cena de Navidad. Oye, pero el 31 es como más frío. ¿Por qué no pasas con nosotros el 24 y el 31 con tu familia? Entonces, es justamente el, rescatando un poquito lo que tú dijiste, Yari, el tratar de que todos sumemos. Ok. ¿Ok? Y por el otro lado, que entremos también en sintonía. Hay algunos elementos que posiblemente hay familias donde hay adultos mayores que les cuesta el movilizarse. O adultos mayores que ya están llegando ya prácticamente al final de sus días. Yo creo que es muy sensato el que, si de las dos fechas hay una que es como que particularmente emotiva y especial, puede ser el 24. Ok. Sería una negociación del todo razonable el que esa persona que tiene ese adulto mayor, con lo cual no sabe si posiblemente el año que viene él esté el 24, pueda negociar con su pareja y pueda decirle a su papá o a su mamá, yo voy a pasar el 24 con la familia de mi esposa. En todo caso, ambos deben ceder. Así es. Así es. Y querer no es sinónimo de complacer todo el tiempo. Ok. Eso me parece que es importante. Cuando tú haces una elección de estar en un lugar, dejas de estar en el otro. Quizás en el otro las personas no están muy contentas, pero parte del amor y parte de la flexibilidad tiene que ver con, entiendo que tú hagas esta elección. Fíjate que no es azar cuando la gente se casa y en la Biblia dicen, ¿no? Hombre y mujer dejarán padre y madre y serán un solo cuerpo. Eso no es que se van a convertir en malos hijos. Así es. Eso es que hay una nueva familia. Y muchas veces, Nathalie, los problemas de las parejas recientes, de las nuevas familias, tienen que ver con asuntos no resueltos, con sus lealtades de familias de origen. ¿Ok? Si yo estoy muy de la mano de que yo sigo siendo la hija de Nero y Dolly, bueno, yo sigo siendo la hija de Nero y Dolly, pero ahora me casé con Miguel. Y me casé por algo. Y cuando hacemos esta dupla, esa elección tiene que pasar por la palabra. Por eso eso que tú decías antes de cómo vaya viniendo, vamos viendo, quizás no, quizás estas son conversaciones que hay que tener. ¿Dónde pasamos el 24? ¿Dónde pasamos el 31? ¿Es un ratico o no? ¿De qué manera? Esa nueva pareja, esa nueva familia que se está gestando, se siente cómodo con esa elección. Así es. Y por otro lado, tiene el apoyo y la bendición de sus familias de origen, bueno, para que sigan existiendo familias, ¿no? Así es. Entonces, flexibilidad, yo creo que es la palabra. Así es. Yo conozco además el caso de alguien que es muy apegado con su familia y le dicen de repente, mira, bueno, el año que viene algún día vas a tener que empeñar y se quedó como paralizado. Pero bueno, es algo que hay que ir hablando. Le dijeron, bueno, tranquilo, todavía tienes un año para pensar. Por parte de los ciclos de vida, de los momentos históricos también. Es así, es así. Y quizás, bueno, no termine separándose de su familia, quizás termine pasándolo todos juntos. Muchas cosas cambian. Claro, así es. Vamos a hablar más adelante de cómo afrontar en este caso la situación cuando hay hijos de por medio, cuando los niños quieren estar con los abuelos, cuando quieren estar todos juntos. Qué hacer en ese caso y, bueno, cuáles son los tips o las recomendaciones generales que debemos tomar en cuenta para pasar Navidades en armonía con toda la familia. Hacemos una pausa, las dejamos.